Estuvo presente en el Congreso Anual de Marketing 2024. Nuestra compañera Valeria Fuertes conversó con Emiliano Reisfield. Él es Reisfield Marketing Manager de L'Oreal, Uruguay. Vamos a ver los detalles a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de RPP? Continuamos justamente en este Congreso de Marketing 2024, llevándole por supuesto toda la información, el análisis que se está discutiendo en este encuentro interesante. Vamos a conversar a continuación con Emiliano Reisfield. Él tiene casi 10 años en el mundo, justamente de este rubro económico. Es Marketing Manager de L'Oreal, Uruguay. Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a RPP. A ver, la pregunta sí del millón. ¿Cuál es el futuro del marketing? No sé si a nivel de América Latina, pero sí quisiera de repente una mirada muy específica en el país. El futuro del marketing se basa en un futuro de datos, y de procesamiento de datos que lo que le va a permitir tanto a las empresas como a los consumidores es poder personalizar las ofertas y las propuestas de marketing y a su vez el consumidor beneficiarse de que las empresas conozcan más sus necesidades. Y eso genera un ganar-ganar entre ambas partes que les va a permitir hacer una sinergia en beneficio mutuo. ¿Esa recolección de data se ve inmediatamente en las ganancias de la empresa? Es decir, ¿es directamente proporcional? ¿Es positivo que las empresas, sin importar el tamaño, inviertan en esas tecnologías? Sí, porque tener tu propia audiencia o tu propia base de datos va a hacer que vos puedas monetizar mucho mejor las inversiones. Porque vas a poder llegar a los consumidores en una forma muy personalizada y a su vez poder medir exactamente cómo abordas y qué retorno tienes con ellos. Ahora, este tema de la recolección de data, ¿qué implica el tema de la recolección de data? Porque te cuento, nosotros llegamos a nivel nacional, nos pueden escuchar los grandes empresarios pero también los pequeños emprendedores o de repente esa señora o ese señor que tiene un poquito de capital en su bolsillo y quiere abrir un negocio, ¿cómo es que esa recolección de data o la data en general puede beneficiar mirando a todo tipo de modelo de negocio o tamaño de empresa? Yo creo que la recolección de datos no solo puede beneficiar a las empresas o pequeños negocios sino también a los usuarios. Hay muchos, capaz que usuarios que nos están escuchando, que no comparten sus datos o nadie los aborda para compartir datos. Es muy importante entender que, por ejemplo, a nivel del Estado, el Estado digital, también el Estado puede tomar decisiones importantes con datos de esos consumidores. Por ende, la penetración digital y el que cada vez más peruanos puedan tener que compartir datos para que las empresas puedan también hacer esas ofertas personalizadas es muy importante y creo que invertir de a poco, obviamente con una estrategia muy focalizada, va a ser un beneficio muy importante para los pequeños negocios en Perú. Listo, Emiliano, muchísimas gracias por acompañarnos. Emiliano Refiere, subo con nosotros, Marketing Manager de L'Oreal, Uruguay. ¡Gracias!